¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy le echaremos un vistazo a la página socialblade.com y seguramente ustedes ya han escuchado de esta página ya que fue fundada en el año 2008, ya va para 10 años y si no la conoces pues te cuento resumidamente que esta es una página en la cual puedes checar las estadísticas y crecimiento de los usuarios de distintas redes sociales como YouTube, Twitch, Twitter e Instagram. Ok, una vez que estemos en la página en la parte superior vemos distintas categorías YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, la lista Stop, Consulting, Comparaciones, Blog y Cuanteos en Tiempo Real En la parte superior tenemos este menú, hacemos clic y podemos elegir Twitch, Instagram o Twitter Aquí puedes escribir el nombre de usuario de tu YouTuber favorito, como ejemplo voy a utilizar mi pequeño canal para comenzar hago Enter y vamos a ver aquí las estadísticas de mi canal, es un canal pequeño obviamente y nos dice que tengo 440 videos, 0 suscriptores porque yo decidí ocultar el número de suscriptores de mi canal el número de visitas de mi canal en total, el país, qué tipo de canal tengo y cuándo fue creado mi canal Ok, tengo una calificación de C+, del 1 al 10, esto sería un 7, un 8, casi llegándole al 8 también tengo aquí el rango de mi canal en cuestión de suscriptores y en cuestión de visitas y el rango en esta página me dice que las vistas por los últimos 30 días se redujeron en un 12% tengo 91 mil visitas, 689, 0 suscriptores, ninguna network y las ganancias estimadas van de 23 dólares a 367 dólares al mes estas ganancias siempre varían, o sea a veces uno tiene más visitas, a veces menos y si subes videos al mes, por ejemplo si yo subiera 10 videos al mes, obviamente tendría más visitas pero de todas maneras como mi canal ya tiene 440 videos, es casi seguro que va a generar ganancias porque hay algunos videos que siguen vigentes y bueno, aunque no sean vigentes, la gente lo sigue viendo a veces buscamos algún tutorial y no sale un tutorial de hace 3 años, 4 años y lo vemos de todas maneras así que las ganancias son casi casi aseguradas, pero si subes videos al mes, eres constante, obviamente va a generar más ganancias tu canal el estimado de las ganancias por año es de 275 a 4000 dólares al año eso no lo he checado, necesitaría checar a ver si eso es cierto si vamos a la parte inferior, vemos un resumen de las estadísticas en el mes actual de octubre 1 a octubre 14 que es la fecha de hoy, y aquí nos dice pues el número de suscriptores aquí se aparece 4573 suscriptores, 3100 visitas, un estimado en las ganancias 78 centavos a 12 dólares y en la parte inferior nos da un promedio de las visitas diarias, en este caso es de 3000 aproximadamente mi canal recibe 3000 visitas diariamente y en los últimos 30 días nuevamente aparece 91,689 visitas más abajo tenemos una gráfica si queremos seguir analizando nuestros números y cómo va creciendo nuestro canal así que ya lo sabes, esta página es para eso básicamente aquí en esta barra de búsqueda escribes el nombre de usuario de esa persona, de tu blogger, de tu youtuber favorito ya que ahorita está muy de moda, yo no sé si youtube algún día va a acabar pero por ahora les ha dejado muchas ganancias a esos youtubers que son grandes, que se dedican a esto, es su trabajo vamos a checar alguna de las listas que tienen aquí, por ejemplo los 50 principales canales de youtube o youtubers el número 1 es This Series, es un canal de música, me parece de la India, se los digo porque yo creo que he escuchado algunas de las canciones que hay en este canal número 2 Ryan Toys Review, es Ryan, supongo que es un canal de reseñas de juguetes por el título lo digo, no conozco el canal así que no sé después en el tercer lugar tenemos a Luis Fonsi, despacito, pasito, pasito honestamente a mí ya me está enfadando esa canción, ya no me gusta como antes pero pues qué orgullo ¿no? Luis Fonsi, Puerto Rico haciéndolo ahí casi en el top de esta lista y después tenemos algunos canales que no conozco en el 11 está J Balvin, los latinos haciendo presencia en esta lista y así tenemos otras listas, otras categorías acá de este lado nos aparecen más categorías puedes seleccionar también un país vamos a seleccionar México México ¿dónde está México? ok, aquí tenemos a México y número 1, Spinning Records Gonzoc ¿quién es Gonzoc? Televisa, telenovelas wow, en serio enamorándonos número 4 enamorándonos ¿conocen ese programa de TV Azteca? se supone que era un reality show y ahora es más como un Laura en América de amor no sé Badabun Billion Surprise Toys for Baby wow, gallina pintadita Lizos Music Luisito Comunica Luisito Comunica se convirtió como en la versión Casey Neistat mexicano Los Polinesios era de esperarse después aparece K.E.L.I. Jessie Joy Oficial Rumex Music El Cártel de Santa Multimedios Cracks José Josué Valderrama Victoria México DJ Alfonsín Extra Polinesios de Tosho de Tosho Morocho La Isla del Reality La Rosa de Guadalupe Musas Los Polinesios Arrasando Express TV Juan de Dios Pantoja G.B. La Rosa de Guadalupe Venga la Alegría Escenas de Película Luisito Rey Kimberly Loaiza Escándalo 22 Sunny Pictures México Azteca Novelas Forever Tomorrow Él era uno de los más populares ¿cierto? Hace algunos años no sé si todavía pues por lo que dice esta lista no lo es pero wow me sorprendió que Televisa Telenovelas que estos programas estuvieran en el top ok como ven hay muchas cosas que ver en esta página así que te dejo la URL en la descripción de este video bye